Música Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo va a apuntar, todo lo ve Sigue los pasos, esté donde esté Santa Claus llegó a la ciudad Y te observa, cuando te observa Cuando te voy, cuando te voy Pues siempre te verás Él sabe de ti, él sabe de ti Que todo lo sabe, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Que todo lo sabe, no intentes huir Dios tan cuantos, ter�� cantine Hoy, cuando te voy, cuando te voy Hoy, cuando te voy Hoy, cuando te voy Pues siempre te verás Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad En todo lo apunta, en todo lo ve Y sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad